Yo a ti te quiero Con el corazón Nunca me dejes Mi lindo amor Y que eres mía Que soy tu dueño De mi amor Tus lindos ojos Perlas del mar Tus labios rojos Me hacen pensar Que soy dichoso Me vuelven lago Tus modos de amar Yo a ti te quiero Con el corazón Nunca me dejes Mi lindo amor Mi lindo amor Y que eres mía Que soy tu dueño Y que eres mía Bien de mi amor Y que eres mía Todos de amar Mi lindo amor Y que eres mía Que soy tu dueño Y que eres mía